En la pista el lote número 68, lote 6-8, son 10 novillas de vientre, 10 novillas de vientre que pesaron 3.010 kilos, promediaron a 301, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas es de 5.000 pesos, 5.000 pesos de base por estas 10 novillas de vientre, del lote 68 pesadas a las 2 y 45 de la tarde, algunas de ellas presentan noches señores, algunas presentan noches, es el lote número 68